Los resultados de la evaluación censal son satisfactorios para los funcionarios de la Dirección Regional de Educación. En comprensión lectora de nivel primario, el crecimiento, a diferencia de un año anterior, ha sido de más del 12%, ubicando a nuestra región en lugares expectantes. Sin embargo, en el área de razonamiento matemático, el incremento fue apenas del 3% para logros satisfactorios. En Cusco hemos crecido en comprensión lectora el 12.4% en relación al 2014 y eso hace que a nivel nacional, solo del año 2015, estemos en el segundo lugar después de Ayacucho. Ayacucho ha obtenido el 13.4%, luego sigue Cusco con 12.4%, es decir, estamos en el segundo lugar a nivel nacional en el 2015 en los resultados de la S. Efectivamente, si bien es cierto, los resultados no son muy alentadores en matemática, pero en términos generales hemos crecido en el 3.2%. Eso significa que cada 10 niños, 3 conocen el tema del razonamiento matemático. Por primera vez se aplicó la evaluación a estudiantes de secundaria. Los resultados sí preocupan. Apenas un 10% comprende lo que lee y solo 7% aprobó en el área de matemática. Se justifica afirmando que es solo una foto del momento. Sí, tenemos en caso de comprensión lectora del 10% en el nivel satisfactorio, es decir, de cada 10 niños uno aprende, ¿no es cierto?, o está muy bien en comprensión lectora. Y en el caso de matemática sí estamos bajísimos, ¿no es cierto?, es decir, prácticamente no resuelven problemas, ¿no es cierto?, de cada 10 no hay ningún niño que resuelva el segundo grado de educación secundaria. Pero sin embargo es una fotografía, es una primera, si se quiere, vista que el Ministerio de Educación está haciendo con esta evaluación social de tal manera que nosotros como región de educación tenemos que tomar mayor énfasis también en el tema de realizar mayor acompañamiento pedagógico a los docentes de nivel secundario, tanto en matemática como en comunicación. Teniendo en cuenta los indicadores en provincias distribuidas en UGELES, Cusco lidera la lista de comprensión lectora con 67% de logro satisfactorio, seguida de Espinar con 66%. En esta área, Pau Cartambo ocupa el último lugar con 21%. Para matemática, Espinar lidera los indicadores con 48%, seguida de Cusco con 38%. El último lugar lo tiene la UGEL de Quimbir y Pichari con apenas 11% de logro satisfactorio. La proyección para este año es elevar al menos en un 10% estas cifras.